Bueno, buenos días y bienvenidos a todas y todos a estas cuartas jornadas internacionales de teoría, historia y gestión del espectador teatral, que incluye también el Encuentro Mundial de Escuelas de Espectadores, acá tenemos a la mesa tres, y bueno, vamos a darle ya la palabra a nuestro primer expositor, Jesús Isaías Tellez Rojas, de la Universidad Autónoma del Estado de México, con su trabajo El Espectador de Cine ante el formato IMAX. Muchísimas gracias, muy buenos días. Voy a permitirme compartir pantalla para poder presentar mi material. Si me permiten ahí habilitar. Sí, adelante. No me da las funciones. A ver, un segundito. Listo. Muchas gracias. Bien, voy a hacer una lectura del siguiente texto que me he permitido preparar, y con relación al público de cine. Un momento, por favor. Dice, la relación que la audiencia establece con el teatro es tan diversa como las diferentes teatralidades que son expuestas a sus ojos. Lo mismo ocurre con el espectador de cine, quien también puede experimentar diferentes relaciones ante diferentes salas cinematográficas, pantallas de exhibición, sonido envolvente, o inclusive si se trata de proyecciones al aire libre. El poder de la imagen cinematográfica también es capaz de afectar sensorialmente al espectador bajo formatos visuales distintos, ante la inexistencia de un convivio entre una lona llamada pantalla, pero hábilmente en su lugar la proyección cinematográfica también aspira a que el espectador transaspire el poder de la ilusión y la verosimilitud de la empatía. Es verdad que el teatro, mediante el convivio, o en algunos casos novedosos, a través del tecnovivio, provoquen al espectador ante una acción, una reacción, ante una causa, un efecto, y que a manera de bucle experimenten tanto el elenco como la audiencia, el encuentro, toque, liminalidad o acto teatral, como lo de Radefiniera y Terbrook en años recientes, al encuentro que se establece también entre la propia audiencia. En efecto, quizá esa sea una diferencia de origen entre el espectador de cine y el espectador de teatro, y en general de las artes escénicas, entre otras tantas. Por tal caso, el cine, en su formato de proyección, precisamente yecta, empuja, arroja estímulos sin esperar una respuesta porque no la necesita para darle mayor potencia a los actores o para que esa lona se sienta retribuida y gratificada mediante el aplauso o el bostezo por su tratamiento y brillantez. A cambio, la experiencia cinematográfica se preocupa, si estamos hablando de una entrega bien escrita, bien dirigida, bien producida y bien exhibida, de satisfacer al espectador con una fotografía sobria y un diseño sonoro fino, portentoso. Desde las iniciales proyecciones de Lumière, con equipos bastante elementales y carentes de audio, hasta las salas contemporáneas de exhibición cinematográfica, donde se ha equipado a estos espacios con pantallas cada vez más grandes y con una mejor definición fotográfica, se ha modificado la percepción de la imagen y de lo que conocemos como cinematografía. Lo mismo sucede con la música, la cual en un inicio fue protagonizada por una pianola acompañando a la secuencia de imágenes y hasta el presente donde tenemos equipos de sonido con gran fidelidad y con una distribución impresionante de canales de audio, como es el formato 5.1, 7.1, 9.1 y el Dolby Atmos, entre muchos otros. Aquí unos ejemplos, precisamente de la distribución de todas estas bocinas, que podemos aquí observar. Incluso está aquí una pantalla, una sala de proyección de la Escuela Nacional de Estudios Cinematográficos, de la UNAM, donde se puede observar toda esta cantidad de bocinas, su distribución y arquitectura. Es aquí donde vienen las preguntas que intentarán dar respuesta a esta comunicación. El espectador de cine es consciente y ejerce una autoconciencia de toda la faber que está dentro del montaje cinematográfico. Si no es consciente de que es sumergido en un hipnótico estado de inconsciencia debido a la ilusión fantástica creada por la pantalla, también es igual de inquietante saber que de manera autoconsciente alguna audiencia de cine no desea establecer una relación, un convivio y tampoco el tecnovivio, y en su lugar tan solo prefiere abandonarse a la recepción de estímulos visuales y sonoros. Uno, la pantalla y el ratio, es decir, relación de aspecto. La experiencia ante el cine también depende de los modos y medios de reproducción, como dijera Walter Benjamin en su texto sobre la reproductibilidad. Mismo quien nos adelantó desde hacía casi un siglo sobre las audiencias del cine y la función de éste como agente evasor de la realidad y los medios para elaborar ese aletargamiento. En efecto, a principios del siglo XX hasta el presente, el espacio de exhibición ha cambiado profundamente desde el incipiente proyector Lumière y las pantallas improvisadas en telas opacas hasta la exhibición en 8 milímetros, 105 milímetros, 70 milímetros en pantallas que intentaron rodear al espectador en 180 grados. Aquí los ejemplos de, por ejemplo, la película Napoleón, donde observamos tres pantallas de manera simultánea creando los 105 milímetros, al combinarse todas estas pantallas. Son tres al mismo tiempo que se conoce como Cinerama y que son tres pantallas. Todavía existen algunas en Estados Unidos, desconozco si en algún otro lugar también. Incluso Antonin Artaud y Walter Gropius postularon la creación del espectáculo total, tratando de rodear en 360 grados al espectador por medio de pantallas y proyectores con sillas o plataformas giratorias que le permitieran a la audiencia tener una expectativa literalmente envolvente del espectáculo. Aquí unos ejemplos precisamente de aquel teatro total y también, bueno, pues pueden localizar ustedes estos renders que se hicieron, que están en Vimeo y están a disposición de todos en las plataformas correspondientes. Por su parte, la industria cinematográfica estandarizó las dimensiones de la pantalla estableciendo el formato 1.1.33, que sería la representación base de los 35 milímetros y posteriormente se intentó dar el salto a los 70 milímetros con la ayuda de panavisión y ultravisión gracias al uso de compresión en óptica anamórfica. Fue esa la época panorámica del Western donde el espectador pudo observar persecuciones a caballo, asaltos a diligencia y amaneceres y atardeceres de las praderas del Wild 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 West. Más pronto que nunca vino la democratización del cine y se dio el salto hacia el formato digital y cada vez la tecnología ganó terreno al celuloide. Sin embargo, y en contraste con lo que supuesto, al menos en México, el espectador de cine del siglo XX fue más participativo. Aquí quisiera hacer una distinción. Al menos, gritaba este a la pantalla, se arrojaban golosinas desde los palcos, cachondeaba en gallola, spoileaba la película a todo el público. Incluso en Toluca, hace 1950, un expediente menciona que un espectador le disparó a la pantalla, intentando defender a la heroína del perverso maleante de la película, entre mil conductas, ahora reprobables, para las audiencias del presente. Lo cierto es que poco a poco, la densidad de la fotografía fue elevándose y la calidad de la proyección se elevó del HD al Full HD y ahora al formato IMAX, que por si fuera poco, también nos ofrece precisamente en este formato los 70 milímetros digital y ahora la versión láser. Ahí me permito compartirles. Estos son los diferentes formatos que también ha ido escalando en el formato IMAX. Después de este breve recuento, redundante pero necesario, me gustaría dar algunos detalles de las películas, a las cuales a continuación me serviré para hablar en esta comunicación sobre la experiencia del espectador de cine y se confronta ante el formato IMAX. En la mayoría de nosotros, si no es que todos los aquí reunidos en este Tecnobivio, hemos tenido oportunidad de asistir a una función IMAX. Aquí dejo la ficha de algunos ejemplos. Y para eso, bueno, solamente leeré que para TENET, de Christopher Nolan, la fotografía utilizó esta tecnología en 70 milímetros y en láser en diferentes ratios, incluso en 70 milímetros y digital y hasta 35 milímetros descomprimida. El sonido también fue Dolby Digital, Datasat, IMAX 6 y bueno, el Doctor Strange, igual de la misma manera, utilizó formato IMAX y los diferentes Dolbys, Dolbys Digital, Atmos, Zorron 7 a 1 y Batman, por supuesto, el formato 1, 2, 39 y una cantidad de equipo para el sonido. Sería una lista interminable. Son por lo menos 2, 4, 6, 8, 9 especificaciones que nos arroja la ficha de IMDB. Si bien la experiencia en la sala cinematográfica suele incluso requerir expectativas muy altas para poder cumplir la exhibición del formato visual y diseño sonoro requerido, lo cierto es que comúnmente las películas arriba citadas las espectamos en salas comunes y de bajo costo tecnológico. Olvidemos por un momento el factor alienante, hipnótico y hasta enajenante del tipo de película que tiene el presupuesto neoliberal para lograr con la capacidad de reflexión del espectador. Me gustaría en tal acuerdo concentrarme en especificaciones técnicas, toda vez que ya se ha debatido en este encuentro sobre los aspectos políticos y sociales y desplegar la tecné del artefacto como producto enteramente estético y con estético entiendo sensorial y perceptivo, no sobre aquel extremo de la discusión sobre si es bello o si es arte. Lo cierto y verdadero es que ante el espectador se muestra ahora una imagen insólita con una resolución sorpresivamente alucinante que rebasa el realismo y lo convierte en hiperrealismo. Recordemos todos, por ejemplo, esta imagen de Duna, quien haya tenido oportunidad, en la cual es la proporción literal de la pantalla con relación a una persona. Es el tamaño real de una persona contra una proyección en IMAX láser. El poder de evocación vaticinado por los simbolistas se convierte en verdadero al observar el poder que está más allá de los sentidos, es decir, lo irracional, el IMAX camino a la experiencia mística por medio de poderosas cámaras y un diseño sonoro que literalmente hace vibrar el cuerpo. Ahí la parte escénica del cine, cuando el espectador se conmueve de mover, porque el Dolby Atmos tiene la capacidad de resonar en las cavidades corporales de la audiencia ante una revelación, y lo digo en revelación en términos fotográficos, de 22 metros de largo por 16 de ancho, pantalla común de IMAX. Eso no es todo, la tecnología IMAX ha pasado de ser un formato exclusivo para documentales por su gran volumen y peso, pero que con los años de los cinefotógrafos se han encargado de optimizar para su uso. Es importante sobrallar que el formato viene acompañado también de sonido y un diseño de salas de cine propias para su exhibición. En el primero se diseña la salida de audio de acuerdo a una cierta arquitectura espacial, lo anterior a efecto de que el espectador, aunque no sea consciente de ello, tenga la sensación de que sonidos ambientales le rodean. Una explosión puede ir del frente y terminar hacia atrás o bien un teléfono como en la película de Joker, timbrará innecesariamente en un extremo de la pantalla. Algunos disparos pueden venir desde la espalda del espectador y gracias a la sensibilidad y relajación ofrecida por las butacas reposé, tendrá una mejor disposición para cachar el estímulo. Para poder ofertar todo ese diseño sonoro, es necesario construir un edificio que tenga las condiciones acústicas, de reflexión en pantalla y de un equipo de reproducción para estas cintas IMAX. La experiencia no termina ahí para el espectador porque además de la pantalla de 22 por 16 metros en excelente definición y que en algunos casos alcanza los 30 por 23 metros con proyección láser como el Lincoln Square IMAX en Nueva York. Cambiando un poco de tema y es el que nos convoca en particular, el espectador de IMAX o en general del cine está sujeto a menores exigencias que de las artes escénicas. Puede entrar con comida y bebida y hasta absorber la soda, llegar tarde a la función sin preocuparse por el portazo que se dan algunas funciones de teatro exactamente a la segunda llamada o bien que suene el celular y hasta contestar sin que los actores pierdan la concentración. Finalmente, como dijo una actriz en plena escenificación en un teatro en México, adelante, conteste. Puede ser importante. Estas anécdotas me hacen pensar que existe un tipo de público que le teme a las artes escénicas, es decir, a los protocolos implícitos y explícitos cuando se entra a un espacio convivial. Cuando vas al cine, quizás solo te moleste que el sonido es muy alto, que le cayeron las palomitas al vecino o que tuviste la mala fortuna de sentarte al lado de una persona que lee en voz alta a los escritulos. Llega a ocurrir. En contrapartida, no todo individuo está dispuesto a subir a un escenario, a compartir una experiencia en público, a ser observado por una comunidad o sencillamente sentirse tocado por un desconocido que quiere ser auténtico. Al respecto, Siegfried Krauer, en su teoría del cine, dice que numerosos productores deciden satisfacer demandas existentes de los pueblos masivos, de los públicos masivos. Las necesidades escapistas reprimidas, por ejemplo, pueden liberarse de muchas formas diferentes, de ahí la permanente interacción entre los sueños del gran público y el contenido de los films. Al respecto, IMAX ha potenciado al máximo ese deseo de algunos que podrían comparar con el anelio inicial descrito en esta comunicación en los ejemplos de Artaud y de Walter Gropius. IMAX en sí mismo ha evolucionado considerando siempre al espectador, aunque éste no se percate de ello. Desde los carretes de película de 70 milímetros, posteriormente al formato digital con luz de xenón, hasta el formato láser que usa dos proyecciones para la exhibición en 3D. Trataré de avanzar en estas imágenes, estas son algunas de las distribuciones, la sala IMAX, por supuesto, los reposetes de los que hablé, los proyectores y la parte final que son estos dos proyectores, uno para cada uno de los ojos pensando en la naturaleza del espectador, es decir, para un ojo izquierdo, para un ojo derecho cuando se utiliza el 3D. Uno para cada ojo en sincronía con los anteojos, lentes, que también permiten que el ojo derecho mire lo que el proyector derecho muestra y lo mismo con el izquierdo, la fusión de ambas imágenes las hará el cerebro dando como resultado la percepción de la tercera dimensión. La pregunta sería entonces, ¿le importa al espectador saber de toda esta tecnología a su servicio? Emilio García Riera en su texto llamado El cine y su público dice que en una primera instancia el hombre le importa más soñar que saber por qué sueña y soñar no es algo que se pueda hacer de manera colectiva, es decir, no es posible acordar todos en casa, hoy soñaremos que estamos en casa de la abuela que murió el año pasado, nos vemos en el jardín con muchos ramos de flores. Lo mismo sucede en el cine. Aún el espectador de cine más consciente, más crítico, ha tenido una experiencia característica. Se ve una película en compañía de personas muy allegadas y sin embargo, al terminar la proyección, diríase que cada uno regresa de un país distinto. Por tal efecto, si el espectador de cine no busca una experiencia colectiva, por cualquiera que sea el motivo, de cualquier manera puede tener un encuentro consigo mismo. Muchas gracias, hasta ahí mi participación. Muchísimas gracias, Jesús. Ya saben, las preguntas las dejamos, perdón, las preguntas las compartimos al final. Muchas gracias para escuchar el trabajo de Jorge Dubati del Instituto de Artes y el Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires hacia Unis Espectadores en el Teatro de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, Dulcinea. Muchas, muchas gracias. Yo voy a exponer el trabajo, no lo quiero leer, para hacerlo un poquito más comunicativo, porque lo tengo escrito, pero si lo leo es, creo yo, un poquito más aburrido, por lo técnico y demás. Yo quiero decir que armamos un grupo de investigación para emprender en el IAE una historia de manera sistemática de las, digamos, de las y los espectadores en Buenos Aires entre 1901 y 1914. el impulso fundamental de este proyecto tiene que ver con el hecho de que no se registra con el desarrollo que merece este tema en las historias del teatro. si bien en las historias del teatro de Buenos Aires que tenemos se habla de las y los espectadores, se trata realmente de observaciones muy escuetas o muy, muy pequeñas o muy concentradas fundamentalmente en la crítica y sin embargo hay un campo realmente por desarrollar muy grande. entonces este sería en principio el objetivo hacer una historia de las y los espectadores teatrales en Buenos Aires. Para poder concentrarnos en la investigación hemos hecho un recorte que es entre el año 1901 y 1914. Ustedes saben que en el año 1901 empieza lo que la historiografía tradicional llama La época de oro del teatro rioplatense que empezaría según los historiadores con el traslado de la compañía de los Podestá a salas especialmente 1901 la sala Apolo y no ponemos el cierre en el año 1910 que es la fecha que se suele poner que es la fecha de el fallecimiento de Florencio Sánchez sino lo extendemos hasta el año 1914 porque nos parece una fecha muy relevante que es el momento en el que la circulación de compañías extranjeras se ve alterada en la ciudad de Buenos Aires por el inicio de la primera guerra mundial entonces el periodo que seleccionamos sería el periodo 1901 1914 y en principio me gustaría decir que el objetivo es concretar justamente una historia comparada del espectador teatral entre 1901 y 1914 para digamos contribuir a una historia más amplia del teatro de Buenos Aires y fundamentalmente a la percepción de las y los espectadores como sujetos complejos como agentes fundamentales del acontecimiento teatral y fundamentalmente como ciudadanas ciudadanos y sujetos de derechos que realmente es una de las vacancias en la historiografía entonces el objetivo particular de esta investigación es acopiar y seleccionar un corpus de documentos y materiales teatrales y artísticos vinculados a la expectación teatral periodismo piezas teatrales memorias testimonios propuestas teóricas caracterizar a las y los espectadores del periodo a partir de siete dimensiones que nosotros proponemos desde la filosofía del teatro que son el concepto de espectador real espectador histórico espectador implícito espectador explícito espectador representado abstracto y voluntario estas son las siete categorías que utilizamos para el trabajo digamos de esta historia comparada de lo que se trata es de analizar e interpretar la interrelación entre estas siete dimensiones por complementariedad y por digamos por esto que llamaríamos por contrastes y sobre todo considerar un concepto amplio del teatro que incluye la enorme digamos espectro de formas liminales del teatro de Buenos Aires en el periodo el varieté el cabaret el circo las fiestas como forma de teatro liminal las relaciones liminales con el deporte con los ritos con las prácticas cívicas y fundamentalmente digamos iniciar a partir de este concepto amplio de teatro que incluye la idea de teatro liminal un archivo de la historia de las y los espectadores en el teatro de Buenos Aires entre 1901 y 1914 entonces muy brevemente para ir cerrando podemos decir que a partir de fuentes diversas vamos a indagar en primer lugar sobre lo que llamamos el espectador real que es la información sobre las personas reales concretas que asistían en presencia física a los acontecimientos teatrales entendidos en este sentido amplio digamos que el concepto de espectador real digamos corresponde a el individuo del que habla la filosofía analítica Strossen con sus particularidades en el sistema complejo de variables y combinatorias en permanente metamorfosis el concepto de espectador real se correlacionaría con el de micropoética en términos de poética comparada se trata de percibir en su diferencia el detalle del detalle del detalle de este espectador por la heterogeneidad de cruces de mezclas y combinatorias complejas en segundo lugar consideramos el espectador histórico es decir el espectador en determinadas encrucijadas histórico culturales geográficas es decir el espectador en términos territoriales en el devenir de los siglos le corresponde en poética comparada el plano de la macro poética o poética de conjuntos de individuos digamos no podemos pensar de la misma manera a los espectadores por ejemplo de finales del siglo 19 en la Argentina respecto de los espectadores del periodo que trabajamos porque por ejemplo en ese momento se produce la consolidación en el río de la plata del drama moderno es decir del modelo ipceniano de teatro que implica una dinámica muy diferente para el espectador histórico en una palabra consideramos en la categoría de espectador histórico esta idea de que en una mutua incidencia histórica el espectador está moldeando el campo teatral pero también el campo teatral lo está moldeando a partir de determinadas condiciones históricas bueno en tercer lugar trabajamos sobre la idea de espectador implícito o espectador modelo digamos inmanencia que diseña cada poética teatral adaptamos a los estudios escénicos el concepto de lector implícito de Wolfgang Iser y del lector modelo de Humberto Eco luego trabajamos la idea del espectador explícito espectador concretizado verbalmente por las los artistas y otros hacedores de la praxis teatral productores gestores críticos políticos culturales educadores para organizar sus prácticas digamos o como consecuencia de estas prácticas los espectadores explícitos concretizados por los artistas no necesitan coincidir con los espectadores reales que asisten a los espectáculos ni tampoco con los espectadores implícitos que diseñan en forma inmanente las obras en quinto lugar trabajamos con el espectador representado que desde mi punto de vista es uno de los capítulos más fascinantes que encaramos en esta historia del espectador que sería el espectador enunciado de la poiesis es decir un espectador figurado internamente en el plano de lo representado o enunciado por la poiesis metateatralmente ya sea porque se incluye al espectador como personaje en piezas teatrales o porque hay situaciones de expectación o porque se reflexiona sobre el espectador pero no solo hablamos en este caso de piezas teatrales sino también de la representación de los espectadores en murales en afiches en cerámicas en cuadros en literatura en obras artísticas en general en quinto lugar trabajamos sobre el perdón en sexto lugar trabajamos sobre el espectador abstracto entendido como modelo teórico o conjunto de teorías diseñados por los teatrólogos para las construcciones filosóficas estéticas y científicas por ejemplo es muy interesante el tema de la idea de espectador del drama moderno una teoría del espectador del drama moderno tal como podemos desprenderla de las reflexiones de Jacques Rancière bueno en términos de poética comparada este concepto de espectador abstracto corresponde a lo que llamamos poéticas abstractas o archipoéticas y finalmente para cerrar mi exposición el espectador voluntario o espectador intencional resultado de la actitud y el discurso que produce el espectador para sí mismo o en el diálogo con los otros cuando se pregunta cómo desde el ángulo de afecciones del mismo espectador real lo convoca increpa y reclama un espectáculo un artista una teoría o una representación es el espectador real pero proyectado en diálogo en tensión con el espectador implícito explícito histórico representado o abstracto y al respecto utilizamos las categorías del gran investigador español Darío Villanueva este espectador increpado o en estado de diálogo y apertura al otro a lo otro teatral plantea justamente un ejercicio verticalizado de lo que Levinas llama una ética de la alteridad bueno y para el desarrollo de esta investigación y cierro aquí por cuestiones de tiempo diseñamos lo que llamaríamos una una metodología específica estamos muy entusiasmados con este trabajo y creemos que esta esta teoría y esta metodología que nos permite pensar en siete ángulos de acceso a la historia del espectador va a ser muy productiva en la investigación que llevamos adelante muchas gracias bueno muchas gracias Jorge y por la velocidad además de la exposición bien continuamos así tenemos tiempo todas y todos a continuación bueno vengo yo Ducinea Segura Ratagan del Instituto de Artes y el Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires un trabajo sobre la empatía kinestésica en los espectadores de danza bueno yo voy a compartir ahora pantalla en la pantalla en realidad lo que vamos a ver es una serie de imágenes de cuerpos danzantes fragmentos de distintas obras de danza que lo voy a poner como para que tengamos esa referencia respecto a la corporalidad de la danza ¿no? ¿a quién no le ha pasado encontrarse lagrimeando frente a una película o una obra de teatro? o sentir el cuerpo en estado de alerta ante una situación de suspenso incluso desear una copa de vino o un cigarrillo cuando se contempla una escena en la que los actores disfrutan del acto de beber o de fumar las sensaciones de estar en un auto viajando velozmente por hermosos paisajes de tomar un delicioso café beber una cerveza helada de tener el cabello sedoso la piel terza se sienten en el propio cuerpo a un nivel que podemos llegar incluso a salivar frente a una imagen de un plato de comida esto tiene que ver con un proceso de identificación que toma al cuerpo y al deseo y que es en el que también se apoya la publicidad para vender sus productos pero en el ámbito del arte ¿cuántas veces nos sucede el hecho de quedarnos con la boca abierta o sin aire frente a una obra emocionarse hasta las lágrimas conmoverse estar alerta o disfrutar la experiencia estética sucede en el cuerpo nos pasa con la expectación de cualquier obra artística se trate de un cuadro de cine una fotografía una escultura una obra de teatro o una obra de danza como espectadores vivimos una experiencia corporal en el diccionario etimológico castellano en línea se puede leer que la palabra espectador procede del latín espectadores que significa el que tiene el hábito de mirar y observar el observador contemplador que ha contemplado algo y puede servir de testigo y todo aquel apreciador crítico de algo el mundo está sostenido en una red de miradas que desde la infancia temprana sostiene y estructura a partir del vínculo primario con quien cumple el rol materno mirada nutricia además de sostenedora y existimos en tanto somos mirados por otro que nos da existencia podríamos incluso sugerir que ahí mismo surge el acto teatral en el que el mundo será el gran escenario un espacio donde jugamos roles nos miramos escuchamos espejamos y fundamentalmente nos movemos en el ámbito del arte somos espectadores de imágenes sonidos que nos generan sensaciones pensamientos reacciones y deseos que impulsan la imaginación que genera movimiento y en tanto público no permanecemos solamente en ese lugar de observación y contemplación cuando miramos estamos implicados corporalmente la mirada está presente en un sentido amplio pero estamos inmersos en ese espacio compartido de las artes vivas en donde el impacto en el cuerpo tiene un alcance incluso festivo de vitalidad social de exclusiones humanas una fiesta una fiesta en palabras de Gadamer es comunidad es la presentación de la comunidad misma en su forma más completa y la fiesta nos propone un tiempo compartido con otros porque une cohesiona genera grupalidad Patriz Paví señala que los espectadores se convierten en un cuerpo de pensamientos y deseos en una escucha perceptiva que atenaza a los actores una escucha que se produce en todo el cuerpo a través de esa percepción física que recibe y reacciona al movimiento de manera refleja haciendo el cuerpo del público una entidad activamente partícipe estamos ahí esperando algo atentos expectantes físicamente predispuestos a ver oír sentir con los sentidos abiertos entre ambas partes entre los intérpretes y el público van y vienen esas ondas de atención y entre ambos se teje esa madeja del convivio teatral el público de danza recibe los impactos de esa materia sensible de los cuerpos en movimiento en su propia materia sensible a partir de ese impacto puede observar lo que le sucede incluso discernir qué le pasa si se distrae si hay placer si se relaja si genera inquietud incomodidad si tiene ganas de irse si hay alguna emoción todo lo que produce afectación en el público lo hace en el cuerpo pasa primero a través de los sentidos de esa sensibilidad por eso proponemos analizar este lugar del espectador a través del aporte del concepto de empatía kinestésica que es un recurso clave de la danza movimiento terapia es una disciplina que trabaja terapéuticamente con el movimiento y que es definida como el uso terapéutico psicoterapéutico del movimiento y de la danza que busca favorecer procesos de integración emocional cognitiva física y social la empatía es esa capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos pensamientos y emociones de los demás basada en el reconocimiento del otro el otro como similar una capacidad que es afín a todos como iguales es un término que viene del griego en teia sinceridad o sentimiento y que originalmente usaron los médicos alemanes que la definieron como la acción de proyectar en uno mismo lo que se observa en el espacio teatral sentimos y esos vínculos con los sentimientos ubijados por ese por el evento en esa sala en la oscuridad de la sala o por el evento mismo de acuerdo a algunos investigadores de otros campos como por ejemplo las neurociencias esto sucede incluso sin tener conciencia de la empatía o el reconocimiento emocional es decir podemos tomar las emociones de otros de forma involuntaria en otro trabajo nos referimos un artículo sobre empatía y cognición en el que Ruggeri cita una investigación sobre el contagio popular refiriendo que las pupilas disminuyen de tamaño si miramos ojos con pupilas pequeñas por lo que este autor expresa que este contagio pupilar se puede considerar precursor somático de la empatía sin conciencia de situación e incluso este estudio permite inferir una fuerte asociación entre mimetización y contagio emocional por lo tanto podemos aventurarnos y decir que frente a los cuerpos de una obra de danza también puede producirse esta resonancia empática más allá de la conciencia que pueda tener el espectador empatizar requiere esa igualación y distancia una diferencia implica ponerse en el lugar de otro similar que no soy yo y supone la capacidad de contagiarse de las emociones de compartir la experiencia entendiendo al otro como semejante pero a su vez también conlleva comprenderlo como diferente con otras emociones y pensamientos como un individuo con representaciones mentales distintas a las propias que sea la posibilidad de compartir estados emocionales similares y generales también es la empatía de gran importancia para la comunicación y de gran valor para la psicología por ejemplo Diana Fishman en su tesis doctoral realiza un recorrido sobre diversos autores que aborda la teoría de la empatía donde explica que se define como la habilidad cognitiva propia de un individuo de tomar perspectiva del otro o de entender algunas de sus estructuras de mundo sin adoptar necesariamente esa misma perspectiva esa empatía que se produce en esta reunión de cuerpos presentes que es el ritual humano del teatro tiene que ver con esa posibilidad de vibrar también con otros cuerpos en ese momento de tiempo compartido esa empatía del público posibilita la identificación psicofísica y emocional con los intérpretes y permite así que suceda la catarsis por ejemplo ese efecto purificador y liberador que causa la tragedia a los espectadores suscitando con pasión el horror y otras emociones y que desarrolla Aristóteles en su política porque la empatía justamente denota una respuesta afectiva a estados mentales directamente percibidos imaginados o de sentimientos inferidos por otra persona el público parece vivir lo que está afectando y atravesar de esta manera emociones sensaciones o pensamientos de los intérpretes incluso desde el sistema de neuronas espejo se ha demostrado que las neuronas permiten corporizar las acciones sensaciones y emociones de los demás y en la danza el público se relaciona con el cuerpo y su gestualidad y el efecto de reacción de identificación y la empatía suceden desde el cuerpo por eso hablamos de empatía kinestésica la palabra kinestésica proviene del griego kinesis movimiento y aestesis sensación etimológicamente es la sensación o percepción del movimiento es decir el nombre de las sensaciones nacidas en la lógica sensorial que se transmiten continuamente desde todos los puntos del cuerpo al centro nervioso de las aferencias sensores la empatía kinestésica es un término utilizado por primera vez en 1956 en un artículo sobre danza en psicoterapia que desarrolla el trabajo de Marianne Chase una de las pioneras de la DMT se relaciona con esa percepción kinestésica y la capacidad de espejar los movimientos y gestos en su integridad psicoafectiva el danzaterapeuta espeja o refleja a través de su propia actividad muscular y verbal lo que percibe en el movimiento y en el cuerpo del otro lo que a un observador externo puede parecer una simple mímica es en realidad interpretar kinestésicamente aquello que el paciente digamos está vivenciando tratando de comunicar esto es lo que se llamó empatía kinestésica o reflejo empático el público de la obra de danza se sumerge en ese espacio que invita a vivir con todos los sentidos la experiencia la propia presencia de los espectadores influye y qué le pasa al cuerpo cuando especta danza pensado a partir de este concepto de empatía kinestésica podemos entender que en el cuerpo pueden habitar esas vivencias físicas de los intérpretes más allá de la comprensión o de la interpretación de ese movimiento para que se produzca la empatía kinestésica es importante esta temporalidad y como afirma Leticia Masur bailar es una gran oportunidad de experimentar el tiempo en sí mismo que tiene que ver con el hecho de estar con los otros en el espacio y en el tiempo con uno mismo y con los otros la danza es un arte vivo que trabaja con el tiempo y teje ese tiempo compartido en el que se da de la empatía kinestésica desde la materia sensible tres espacios sensaciones desde ese lugar concreto que son los músculos los tendones los huesos la piel desde ese proceso en devenir que es el cuerpo cada persona presente puede ser atravesada con esa propuesta kinética puede sentir o imaginar el esfuerzo de los músculos el vértigo la ansiedad ante un movimiento arriesgado el temor de caer el placer o la alegría de un cuerpo que disfruta que sonríe la sensación de volar de alguien que salta en la escena la velocidad de una corrida y hasta la agitación del cansancio se puede generar esta empatía kinestésica con los intérpretes como incluso tener acciones reflejas inconscientes en el cuerpo como respuesta a lo que observa en escena aunque no sea reconocido en la plataforma que hay aquí alternativa teatral que es una página que discunde obras también muchas veces hay comentarios del público y entre esos comentarios si es como una pequeña selección para ver esta relación y con esto voy cerrando a partir de algunas obras que han estado varias temporadas en cartel por ejemplo respecto a una obra Gru de Anna Frenkel el público dice ganas de bailar desde que empezó o la primera sensación que te deja es que recibí tantos estímulos que necesito despejarme y alejarme por un rato de cualquier barullo sobre coreomanía de Josefina Borostiza vibré con el cuerpo muy intensa esa labor te sacude desde el interior te despierta todos tus sentidos te deja con ganas de ponerte a bailar sobre la Wagner de Pablo Rottenberg hay que ir solamente llenarse toda esa energía dejarse fluir o es un viaje frenético sin pausa de contrastes o es una obra tensionante otro dice fue a atravesar un universo de otro plano pasar por la angustia el miedo la admiración la euforia pobre otoño tango el autaro cancela mágica evocativa te conmueve te toca fibras internas otros dicen pocas veces me ha pasado atravesar un espectáculo encontrarme completamente inmerso o compartir los cambios propios de los espectadores nos asombramos nos mudecimos estallamos en aplausos sobre cucha de celiar huello hay una maravillosa conexión entre los cuerpos me reí me cuestioné me identifiqué me dejé llevar por los cuerpos en escena en fin los comentarios para no extenderme más no pueden separarse de las sensaciones físicas de quienes espectan desde aquellos que directamente expresan las ganas de bailar hasta estar ahí con los intérpretes hasta decir me identifiqué estuve conectado durante los 48 minutos es una obra tensionante inmersa en él todas estas expresiones corporales surgen de esa identificación que nace en el cuerpo en el reflejo en la empatía kinestésica y en esa sintonía física el convivio de la danza para cerrar es kinético la co-creación con el público es sensorial está afectada por las fuerzas físicas por la relación entre el movimiento y la emoción el convivio dancístico es dialéctico porque el intérprete de movimiento necesita también de esa devolución de la platea para sostener el ritmo de su danza no hay danza sin cuerpos que mitan y cuerpos que reciban no hay danzas sin empatía muchas gracias pero ahora perdón no sé si me extendí vamos porque estar leyendo pasando las diapositivas mirando el tiempo fue difícil vamos a continuar entonces con la siguiente exposición Pablo Ciccarelli del Instituto de Historia de Arte Argentino y Americano de la Universidad Nacional de La Plata con su trabajo Dispositivo Audiovisual Interfaz y Desdoblamiento Experiencial el caso de Proyecto Yero Galpomo Teatro 2018-2019 Adelante Bueno muchísimas gracias un gusto estar acá con todos mis colegas bueno como bien dijeron el título de mi trabajo tiene que ver está vinculado con la beca doctoral UNLP que tiene como título operaciones del audiovisual en el teatro estudio de experiencia convivial tecnovivial y liminal en un corpus de producciones del grupo Galpón Momoteatro de La Plata entre 2018 y 2021 yo soy egresado de audiovisual recién cuando lo escuchaba el compañero Jesús agregué a último momento una placa en el powerpoint de una cita del crítico Serge Danay que decía que en un documental de él de de chico decía que le incomodaba mucho y le daba mucho miedo el teatro porque le daba mucho miedo el ruido de los zapateos en el escenario y decía que para él el teatro era la sociedad y el cine era el mundo el mundo como un refugio y el teatro esa sociedad a la que le tenía incomodidad y miedo y me parecía muy pertinente agregarla a partir del comentario que dijo Jesús hice su estudio sobre el IMAX para esta ponencia pido disculpas de antemano si peco de ser medio autorreferencial y basarme en crónicas anécdotas del proceso pero creo que esta ponencia merita ver cómo fueron las distintas variaciones del registro audiovisual de esta obra para mostrar las conclusiones y además los disparadores que estoy haciendo en este momento en el proceso de beca en primer lugar mencionar el grupo Calpomomo Teatro que es el caso que analizo en mi beca doctoral es un grupo de teatro de La Plata que como dice en su sitio web es un grupo de jóvenes actores actrices y artistas de la ciudad de La Plata nacido en el año 2013 al presente funciona como un grupo de investigación y producción nucleando disciplinas como el teatro la performance y la práctica y la plástica entre otros y el periodo 2018-2021 que yo elijo para hacer el estudio tiene que ver con un periodo donde yo estuve colaborando desde la disciplina audiovisual con el grupo donde también estuve un proceso de un documental sobre el grupo además con una actividad bastante abultada en esos años que tuvo el grupo y esta colaboración y participación yo me gusta enmarcarla dentro de una etapa de una investigación acción participativa y también coincide con una etapa prepandémica y una pandémica donde el audiovisual estuvo ahí presente en las prácticas teatrales en esta ocasión yo me voy a remitir a uno de los casos de 2018 y 2019 que es el caso de Proyecto Cero esta obra fue un restreno en el 2018 ya se había hecho con un elenco y en el 2018 yo llego al grupo por un colega de una revista de cine que parte del grupo y necesitaban hacer unas fotografías para estos flyers que veíamos anteriormente entonces luego de sacar esas fotos ellos el restreno se iba a hacer en Meridiano V en la vieja estación de Meridiano V en el marco de Teatro por la Identidad y como la obra había sido había ganado una beca del Fondo Nacional de las Artes necesitaban un registro audiovisual completo de un plano fijo de duración entera que traigo acá medio irónicamente la frase de Bartes del certificado de presencia es decir bueno esta obra existió se hizo o bueno la plata que le dimos a esta gente fue utilizada en lo que dijeron que iban a usarla entonces el registro en ese caso fue un registro de de larga duración de un plano fijo en plano general para mostrar todos los elementos de la obra esa fue la primera vez yo quedé muy impresionado con la obra por motivos medio extraños inexplicables y luego unos meses después me llaman de nuevo para hacer el registro porque la obra se iba a presentar en el Valdío Teatro en el Festival de la Víspera entonces me piden de nuevo que necesitaban un registro fijo y como iban a ir en tráfico iba a estar yo todo el día dije bueno además de traer una cámara para filmar el registro voy a llevarme mi otra cámara y voy a registrar cómo este grupo va desde acá hasta el lugar voy a ver si funcionan estos videos díganme si se ve bien entonces además del registro fijo registré como un mini cortodocumental con registros de todo el proceso de la preparación de la obra y finalmente también me subí un andamio para filmarla desde arriba y me llevé un teleobjetivo para poder firmar la obra desde cerca con planos cercanos con una lógica muy fragmentaria para luego como este video tener un montaje muy fragmentario basado en una rítmica musical así que el sonido ahí no no importaba demasiado no importaba directamente porque después se iba a guiar por la música entonces efectivamente fueron esos dos registros llega el 2019 y ya con el proyecto del documental del grupo llega una nueva función de la obra en el Centro Cultural En Eso Estamos que el Centro Cultural En Eso Estamos se sitúa en lo que era la cooperativa industrial Texila Argentina el CITA que alquila sus espacios para dos centros culturales entonces es una fábrica que se hacen actividades culturales y en esa ocasión avanzando y bueno los registros lo que hago es filmarlo a dos cámaras eran dos funciones entonces en la primera función se filmó a dos cámaras esta vez sí con el sonido para luego sincronizar ambas cámaras entonces que coincidieran entonces por momentos las dos cámaras una está tomando un plano general y otra un plano cerrado de la misma acción y en otros momentos una cámara está tomando una acción de un lado y otra el otro para ampliar digamos esa vista tener un montaje donde podías ir intercalando entonces esa fue digamos la nueva variación a dos cámaras pero esta vez pensando en el sonido sincronizado para el montaje a multicámara pero a mí no me terminaba de convencer ninguno estos registros porque ninguno terminaba de trasladar quizás la experiencia que me había provocado ver la obra pero pero siempre cada vez estaba más cercana y al final de ese día de ese primer día uno de los integrantes se me acerca me dice Pablo hazme una consulta ¿te animás mañana a estar adentro de la obra? ¿te traes un traje como los que tenemos nosotres y querés filmar la obra desde adentro? yo misteriosamente acepté no sé por qué pero acepté y efectivamente al día siguiente me traje un saco y registré la obra desde adentro estando participando dentro de la obra o sea los espectadores veían a una persona con un saco filmando y yo veía y tenía una cercanía hacia los actores y las actrices muchísimo más cercana que el de afuera y era aparte además con todo el nervio de que yo entraba en la obra y no podía salir era un plano un plano secuencia y donde si yo rompía un cable rompía una luz chocaba a alguien podía tener riesgo de arruinar toda la obra pero esta fue la última donde yo era parte de la obra estaba adentro filmando como como un actor más y sin saber cómo se iba a desarrollar la obra porque la obra todas las veces era muy diferente y también lo que sucedió en esa función que yo no sabía que iba a suceder era que los actores y las actrices miraban a cámara por momentos miraban no era que pasaba desapercibida mi presencia sino que la presencia mía estaba en la mirada a cámara de ellos entonces con esta nueva variación se siguió filmando la obra en nuevas funciones en la escuela de teatro de la plata luego en el pasaje de Ardo Rocha que curiosamente el lugar donde se daba la obra se situó donde generalmente el público está entonces en vez de estar en el escenario estaba dentro del espacio donde estaba el público y ya ahí con un poco más de confianza con el grupo plantea algunas cosas como decir bueno podemos hacer que ustedes efectivamente no solo miren la cámara sino que hagan contacto entonces yo pensando que iba a ser un contacto muy muy leve muy sutil en uno de los momentos de la obra podía suceder cosas como la que sucedía acá que yo me acercaba a una actriz para filmarla y esa misma acción que ella estaba haciendo ahí con la máquina de escribir la terminaba haciendo con la cámara efectivamente el contacto era físico con la cámara la presencia ya no era con la mirada sino que era desde lo físico y finalmente la la última de las funciones disculpen que se me perdió el powerpoint la última de las funciones fue en el Malvinas en el centro cultural de las Malvinas de nuevo en un auditorio donde los espectadores se sentaban ahí era la obra y ahí la digamos la última variación que sucedió es que no solo había un contacto físico sino que había en un momento había una especie de baile con la de las actrices y aparece la mano de ese cámara en el registro efectivamente la mirada entonces no era ya un artefacto la presencia física sino el cuerpo la mano de ese cámara entonces a partir de digamos de estos ejemplos a mí me interesa la noción de interfaz que la noción de interfaz según Guy Bonciepe del diseño industrial dice que no es un objeto sino es un espacio en que se articula la interacción entre el cuerpo humano la herramienta artefacto entendido como objeto o como artefacto comunicativo y objeto de la acción y a partir de esta idea del espacio de la interfaz como espacio tomo la idea de Patricia Aschieri que el año pasado en una conferencia que dio acá en el instituto sobre la pandemia decía que la experiencia corporal se podía pensar como interfaz como un espacio de acción energética de intercambio vibracional o kinestésico gestual que considera la pantalla como dispositivo escena es decir un espacio capaz de trascender su bidimensionalidad a partir de poner en juego ciertos recursos técnicos semióticos y apelar a la curiosidad a la relación de una erótica con el lector que puede extender el cuadrado de esa pantalla y que los espectadores serían más bien espectactores que pueden ganar autonomía y sentirse convocados a la autoexploración sensorial y a partir de esto tomo la idea de desdoblamiento que tiene una cuestión medio mística pero la mía va a ser menos mística quizás que es la idea del desdoblamiento entre lo convivial lo tecnovivial y liminal a partir del acontecimiento originario es decir voy a pasar las definiciones que por ahí ya las tenemos entendidas las que da Jorge Dubati que está presente acá que a partir de ese acto convivial se desdobla uno tecnovivial y uno liminal y que eso que en principio ocurre en un espacio convivial a partir de la aparición y la intervención del dispositivo se genera un vínculo convivial uno tecnovivial en los registros que estamos viendo en este momento acá o que se ven en diferido y uno liminal de cámara con las actrices los actores los espectadores en el medio es decir una mirada a través de la mirilla de la pantalla de la cámara y el contacto en presencia de los actores y actrices para ir terminando porque ya se me acaba el tiempo propongo la idea de esta idea de espectactor investigador para esta investigación y tomando también a Dubati que menciona que se produce la aparición de un nuevo tipo de investigador teatral que vive la experiencia fundamentalmente como espectador y eventualmente también como artista o técnico que este nuevo investigador teatral acompaña los acontecimientos está metido en ellos y conectado directamente con ellos y que es básicamente un espectador que se autoconstituye constituye en laboratorio de percepción de los acontecimientos teatrales entonces en este caso que les mostré recién pienso que el realizador cámara performer que participa como artista y o técnico convive con la del espectador investigador dentro del acontecimiento teatral y el acontecimiento audiovisual y para cerrar un fragmento que me gusta me gusta mostrar mucho es que en esa primera función donde por primera vez yo estaba adentro del escenario en el final de la obra cuando están todos saludando una de las actrices cuando están saludando y despidiéndose del público después de bajar de saludar me invita y dice que vaya también a saludar al público y yo bueno entré duditativo no lo hice porque era la primera vez y no me parecía pero bueno esa idea de espectador cámara performer que participa como espectador investigador me parece que es un punto de inflexión para pensar como en estas jornadas las posiciones del espectador como investigador que participa de ese acontecimiento así que disculpen si fui a las apuradas para llegar a entrar todo pero bueno esa fue mi ponencia y después a lo sumo me contestaré o bueno después desarrollaré mucho mejor algunas cosas muchísimas gracias 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 Pablo así estamos todas todas corriendo igual después los trabajos van a estar compartidos en las actas para quien quiera leerlos y también disponibles en la grabación de este canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo bien continuamos entonces con trabajo de Simena Silbert la CECIP de la Universidad Nacional de Córdoba Guadalupe Pedraza de la Universidad Nacional de Córdoba y Sabrina Cassini del Instituto de Investigaciones en Arquicultura de la UNTREF y la Universidad Nacional de Córdoba trabajo se llama Formación de Nuevos Públicos Ingredientes para hacer un club de espectadores adelante hola bueno muchas gracias a todas a todos estamos contentas de estar hoy acá vamos a hacer una presentación vamos a ver si nos sale remitiéndonos a nuestros momentos más de de performer de actrices y nos vamos a ir pasando a la palabra que sin menos va a estar compartiendo un poco algunas imágenes de este escrito que seguramente va a tener el nombre de ingredientes de Club Espectadores que lo estamos comenzando a escribir a partir de un proceso podríamos decir dialéctico entre algo un corpus más académico y la práctica que significó para nosotras esta experiencia que realizamos este año de un club de espectadores en la ciudad de Córdoba al cual hemos llamado Vilus y en 3 en el proceso de escritura de este artículo nos hemos dado cuenta justamente que nos develó de algún modo que el proyecto nace como un espacio como les decía dialéctico a partir de la práctica y algunas preguntas un poco más de tinte académico que han funcionado como hipótesis y como germen de este proyecto con Guadalupe Pedraza y con Ximena Silver nos propusimos crear un club de espectadores para y desde jóvenes con escasa y nula experiencia en la salida del teatro jóvenes que no actuaban que no escribían teatro que no hacían un taller de teatro ya vamos a ahondar un poco más sobre eso y nos dimos cuenta que que lo que nos movilizó de algún modo realizar esta experiencia y lo hemos recuperado en este proceso de escritura de esta publicación son algunas preguntas que nos han servido de hipótesis queríamos rescatar dos para traer hoy una es si es posible generar una experiencia de sociabilización al mismo tiempo que se genere un acceso a las artes y por otro lado si es posible generar una emancipación del público con este tipo de salidas culturales y enfatizo esta idea de la salida cultural porque ha sido clave para nosotras pensarlo desde ahí bueno a partir de esta asociación como como trabajadoras del campo en cuestión nos propusimos crear un club este club lo hemos hecho si querés ir pasando cime de imágenes nos propusimos crearlo en asociación con seis salas de la ciudad de Córdoba y con seis grupos que trabajaban que se albergan adentro de estos espacios estos espacios tanto adentro como afuera porque algunas de las obras que hemos visto también han sucedido en el espacio público para nosotras fue clave realizar estrategias colectivas de vinculación entre las salas los grupos y los nuevos públicos estas alianzas fueron realmente clave y este proyecto contó para su realización el apoyo del Ministerio de Cultura por medio de gestionar futuro voy a hacer ahora paso de la palabra a Cime que nos va a hablar un poco más de estos destinatarios y de cuáles son esos ingredientes necesarios para hacer un club Buenas ¿Cómo están? Bueno voy a comentar especialmente lo que tiene que ver con los destinatarios con los integrantes de este club de espectadores jóvenes lo cierto es que vamos al teatro para compartir para estar con otros y es por eso que nuestra estrategia de formación de nuevos públicos en este caso ha estado centrada en este eje en esta necesidad de compartir de compartirse de hacer comunión de formar parte bueno en esta necesidad entonces el proceso de el proceso curatorial digamos de esta experiencia es tal vez opuesto a lo que haría un espacio cultural un centro cultural ¿por qué? porque nosotros lo que hacemos es partir de los públicos y pensar desde los públicos en qué programación qué actividades de mediación artística pero es el primer ingrediente que tenemos en un club en donde la experiencia está basada en la socialización en el compartir en el formar parte el primer elemento que tenemos son las propias individualidades de estos socios del club entonces esto es algo que nos fuimos dando cuenta en la praxis misma de conformar el club y hemos encontrado algunas categorías que definen a estos espectadores inexpertos que al mismo tiempo son espectadores potenciales o sea son públicos que tienen un interés que han manifestado un deseo de ir al teatro y que se han inscrito voluntariamente en una convocatoria para formar parte de un club entonces en el momento en que ellos se inscribían escribían su motivo por qué les interesaba formar parte cuando nosotras fuimos tomando contacto con ese escrito libre que ellos ese espacio libre que tenían fuimos descubriendo qué cosas ellos mencionaban entonces es a partir de lo que ellos mencionaban que pensamos en tres ingredientes que se hicieron bueno necesarios para pensar en quiénes serían los integrantes de este proyecto que tenía la particularidad de ser finito o sea en donde nosotras les solicitábamos un compromiso para asistir en principio a seis presentaciones que iban a tener lugar durante dos meses y este bueno a que se pusieran a disposición de eso los fines de semana con los gastos cubiertos de las salidas entonces con esa particularidad encontramos las siguientes categorías para la selección la primera tenía que ver con que quienes seleccionáramos tuvieran una motivación o una afinidad personal esta motivación puede ser de cualquier tipo puede ser una afinidad por las expresiones artísticas recordemos que son jóvenes que no han ido al teatro o que han ido alguna vez entonces no es una motivación que viene de la experiencia sino más bien de la afinidad de la sensibilidad podría ser un deseo en estado de deseo de fantasía de desarrollar algún aspecto de su sensibilidad estética esa motivación personal iba a hacer que esta experiencia tuviera un sentido para cada uno de ellos y que nos diera la certeza de que iban a poder llevar adelante ese compromiso ¿por qué? porque los jóvenes que tienen este grupo entre 18 y 25 años recién egresados del sistema educativo obligatorio están con la motivación y los intereses a flor de piel buscando experiencias nuevas interesados en experiencias novedosas pero muchas veces aquellas que parecen bueno que van a ser un descubrimiento una vez que se conocen bueno no esto ya ya lo vi y ya no tiene un interés futuro entonces tenía que haber algo personal que pudiera guiar esa experiencia novedosa para conectar con eso propio ¿sí? por otro lado la segunda característica tenía que ver con la necesidad de integración social como esto es un club y se centra en los mecanismos de socialización no se trata de personas que les da lo mismo ir solas al teatro y por eso se han inscrito incluso personas con muchísima experiencia de ir a ver teatro no solamente personas expertas sino que bueno esta necesidad es compartida por personas que también van al teatro por públicos más ácidos entonces que necesiten de la socialización de un grupo de acompañamiento para poder acceder que no formen parte en este caso de grupos con intereses similares o que pertenezcan a un círculo social que frecuente este tipo de experiencias culturales se trata de personas que no tienen tal vez las herramientas para enterarse de qué propuestas de programación hay o cómo asistir cómo elegir cómo llegar hasta el teatro dónde queda el teatro estamos hablando de esos casos espero que sí tienen el deseo que tienen ciertas habilidades sociales o el deseo de experimentar esa compañía que aún no han encontrado el tercer elemento y tiene que ver también con que nuestro proyecto formó parte de una política pública como el gestionar futuro en donde el presupuesto público de alguna manera tiene que ampliar el acceso entonces además porque pensamos que el público potencial tiene esa potencia digamos buscamos que los postulantes tuvieran una potencia de multiplicadores en el sentido de que a medida de que vayan ganando experiencia puedan compartirla con otros que esta introducción al mundo del teatro tenga el potencial de formar espectadores autónomos en su criterio y en su actividad también porque sabemos que es el boca en boca el sistema de difusión tal vez más perfecto y auténtico que el teatro posee entonces a partir de estas características estas son la materia prima con que contamos para diseñar nuestro club que va a llevar adelante una narrativa curada de programación pero no desde la programación hacia qué públicos para esta programación sino qué programación para estos públicos entonces vamos a hacer una narrativa de programación curada que fomente primero una consolidación del grupo y luego un vínculo profundo con el teatro y una narrativa por lo tanto también de las actividades de mediación artística que nos permitan atar esos tres cabos entre la socialización la programación y la mediación cultural y ahora le paso la palabra a compañera guadalupe pedraza para que ella pueda desarrollar cómo funciona esta narrativa curada bueno gracias jime bueno esto la idea de la narrativa de las salidas culturales y de la programación curada es pensar una serie de hechos que se van sucediendo en orden uno a uno y que nos van a permitir que cuando analizamos y reflexionamos sobre la salida cultural analizamos y pensamos cuáles eran los elementos presentes en esa salida en el hecho de ir al teatro es por eso que nos detuvimos en esos elementos y empezamos a observar qué sucedía con cada uno de estos elementos el encuentro la agenda la selección la caminata hacia el lugar o cómo llegar hacia el lugar al espacio cultural entablamos entonces distintas formas de abordar esas prácticas y pensarlas para proponerlas al club de espectadores de una manera cuidada y de una manera también amorosa para acompañar exactamente cada uno de esos momentos que conllevan esta salida al teatro nos propusimos entonces pensar todos esos elementos como potenciadores como herramientas que se iban a ir convirtiendo en eso herramientas para potenciar y para hacer resortes de esta acción cultural esta acción social que entendemos nosotras que implica la salida al teatro así también realizamos una curaduría de la programación si bien ya teníamos pautadas las seis salas como mencionaba Sabrina seis espacios culturales en los cuales establamos un vínculo primero como investigadoras y gestoras acercando la propuesta y la alianza estratégica para llevar adelante este proyecto y también con la programación o los elencos que fueron parte de este primer acercamiento del club esta primera etapa que le llamamos nosotras con un grupo de 15 espectadores nos encontramos entonces con una programación que ya estaba digamos una cartelera ya estaba propuesta por las salas pero tuvimos entonces que elegir cuál iba a ser ese orden esa narrativa en la que íbamos a ir presentando al club estas propuestas de esa manera tuvimos esta charla este vínculo con las salas y los elencos y también a su vez propusimos como decía distintas acciones de mediación una de ellas tenía que ver con la posibilidad de hacer una visita guiada por ejemplo al espacio en donde el gestor o la gestora propia digamos del lugar nos abrió la puerta y nos contaba al club de qué se trataba desde cuándo estaban en ese lugar cuáles eran los hitos más importantes de la historia del espacio cuáles eran las distintas la identidad y los distintos objetivos y la vida que tenía ese lugar en ese territorio para ello una de las cuestiones también que trabajamos fue el reconocimiento urbano del territorio del espacio que nos permitía reconocer desde un punto céntrico por ejemplo de la ciudad reconocer distintos lugares que tienen que ver con la movida cultural con la vida de la ciudad los recorridos se hacían de manera colectiva donde se podían dar charlas informales donde se podía dar ese conocimiento y esa vinculación en el grupo por eso es toda esta esta metodología que nosotras utilizamos en este caso de ver la salida cultural como algo integral es complejo aislar cada uno de los elementos para poder quizás profundizar un poco más a la hora de hacer una explicación o un análisis teórico o más académico para nosotras es como ver toda esta estructura todo esto como un andamio complejo y unido en donde cada elemento tiene un rol y permite y potencia esto que nosotras buscamos como objetivo que es la formación de nuevos públicos decía entonces todas estas cualidades que nosotras íbamos encontrando en el hacer de esta práctica fueron las visitas guiadas la charla luego o conversatorios o desmontajes aunque el desmontaje quizás sea más técnico nosotros utilizamos más bien la figura del conversatorio con el elenco y luego también un conversatorio o charla informal con espectadores avesados con especialistas esto no se dio de manera aleatoria sino que se fue curando a medida que el proceso y gradualmente se iba generando esta vinculación entre estos nuevos espectadores del club y el teatro las artes escénicas independientes de la ciudad acercarles elementos para que pudieran decidir conocer la agenda para que pudieran también de a poco tomar el protagonismo en la elección de cuáles eran las propuestas que teníamos en ese momento en cartelera fueron distintas dinámicas que nos llevaron a que el grupo tuviera un espacio de expresión no solamente de guía que nosotras hacíamos la coordinación y la mediación de estos distintos momentos sino también que se sintieran escuchados escuchadas y que tuvieran ese espacio también de expresión para elegir qué ver para proponer para contar sus inquietudes y sobre todo en estos espacios de charla informal entre las caminatas o en el regreso o en esos momentos del conversatorio con el elenco tuvieran la posibilidad de contar qué les pasa y poder elaborar desde su propia identidad qué les pasa cuando veían la obra o qué les pasaba cuando llegaban al teatro y todo eso que tiene que ver con el laboratorio de autoconocimiento del espectador o espectadora en estas experiencias para ir cerrando creo que el proyecto toma elementos de la socialización de la programación y la mediación como una triada difícil de aislar decía y también se posiciona como un espacio de socialización en la salida cultural que permite un encuentro con lo sensible con lo social y en definitiva con uno mismo el autoconocimiento para lograr esa vinculación existencial con las artes escénicas con el teatro nos parece una de las de las formas que encontramos para entender y para pensar también nuestras prácticas como investigadoras y gestoras bueno hasta acá gracias agradezco mucho el espacio y bueno nos quedamos para las preguntas muchas gracias chicas bueno continuamos así que estamos ya sobre la hora nos queda una expositora más después vemos las preguntas ahí en el chat le doy la palabra ahora a Claudia Solís Andrade de la Universidad Autónoma de Zacatecas con su trabajo una estética poética transliminal del espectador muchísimas gracias buenas tardes pues me doy un poco de prisa voy a leer esta ponencia y dice quien tiene el hábito de mirar ha contemplado de cerca el mundo si contempla la sensibilidad corpórea le revela el universo como ha querido que sea el poeta el espectador ha querido identificarse desde lo primigenio desde el secreto desde lo doloroso o desde la felicidad debe pagar para verse en otro que no es él permite en el recinto teatral ser persuadido transgredido pero en todo caso ha estado ahí por voluntad su conciencia volitiva lo ha llevado al lugar al locus donde todo lo que mire será usado en su contra pero esa contrariedad no necesariamente lo pondrá fuera del lugar o sí pero siempre desde la permisividad estética el espectador permite la recepción del universo de la escena una complicidad entre texto escena espectador hay en el que mira una semiótica que va implícita en su propia percepción el espectador ha querido entregarse al espectáculo y cuando ha estado en la asistencia asidua se ha convertido en un espectante en fábula como aquel lector del que nos habla Humberto Eco se ha convertido en un espectante semiólogo interpretativo un ser receptivo susceptible de traducir todos los signos representados en la escena la escena es al mismo tiempo la palabra el objeto el sujeto la cosa la poesía y la poesía ha hecho lo suyo en cuanto el espectador permite la recepción del universo de la escena hay una cooperación una complicidad entre texto escena espectador hay en el que mira una semiótica que lo mantiene al margen de la cuarta pared un margen de espacios y distancia pero en la metafísica de la escena viva de la escena en primera persona el alma del espectador se ha transmutado se ha puesto ahí en el lugar donde ocurre la ficción su entidad física está en el asiento frente a él está el muro invisible e intangible pero todo lo otro suyo su substancia habita la escena es ese espectador quien rehace el mundo el suyo propio y el de la representación la representación como realidad ostentada dos veces en el tiempo pero le basta inmiscuirse en la convención para entender que la ficción no es su propia vida cuando ponderamos el espacio escénico y el sujeto de la ficción no solo se remite al actor sino al sujeto del mensaje entonces estaremos construyendo una especie de circuito lingüístico en el que se privilegia la comunicación poética Peter Brook argumenta que el espectador es el eje de la exhibición en el siglo 21 podemos apreciar este concepto alejado de un espectador del teatro tradicional el de hoy es uno que a veces forma parte de la escena cuando los encontramos dentro de ella hay tantos estilos teatrales en los que como el teatro transliminal el sujeto de la acción dramática es no el actor sino el espectador si pensamos por ejemplo en el teatro de lo sensorial los polos de la escena se igualan actores y actantes responden de la misma manera los sujetos semióticos responden de una manera invertida pensar en el espectador de hoy es pensar también en una poética de la violencia en México de donde soy yo parece ser una característica inminente además parece no detenerse el hecho de que ese espectador se convierte en una copia de la realidad cada vez más dolorosa el teatro donde las actrices son las madres de los desaparecidos es uno que parece difumina profundamente la cuarta pared porque hemos querido poner en la escena su decir su pedir su lamentar no es un asunto de la ficción es la vida misma la que se pone en evidencia no hay fábula y al mismo tiempo hay ficción pero el espacio ese es el mismo se escribe en las dramaturgias de acuerdo con ciertas historias verídicas donde algunas ocasiones sobre todo en los espectáculos performativos en las marchas de protestas en las instalaciones los actantes son los familiares de las víctimas que accionan la palabra el verbo son ficción actor espectador y realidad ¿dónde queda entonces la movilidad de los roles de los signos puesto que parece que se han invertido el teatro de hoy supone una especie de transposición tanto en forma como en contenido las vanguardias lo anteceden pero lo preceden todos los mecanismos que se van innovando como se innova el lenguaje las renovaciones estéticas cada vez más implican una cercanía con las tragedias o la vida humana en común los héroes no son tan virtuosos son más bien entes ordinarios cercanos a una realidad que pareciera va obligando a la cuarta pared a retractarse los espectadores son también actores han querido contar sus vidas desde la escena pero el texto se escribe a la inversa se oyen sus voces luego se escribe la historia los espectadores son también actores han querido contar sus vidas desde la escena quizá este teatro tenga las reminiscencias del llamado postdrama donde el tejido de la puesta se va formando junto en el espectáculo mismo los ejes de la puesta se desjerarquizan se rizomatizan y van plagando las puestas en escena incluso con actantes que no son actores sino espectadores que se encaminan a la cuarta pared pero antitéticamente esta cuarta pared se difumina porque los actantes cuentan la ficción desde el piso de su realidad las madres padres o cualquier familiar de los desaparecidos en México como se dijo antes son cada vez más participantes de puestas en escena que manifiestan y proclaman justicia el suceso de la llamada narcocultura ha alcanzado casi todas las formas sociales en nuestro país no es como hace cosa de 10 o 20 años que en México se veía de lejos lo que sucedía por ejemplo en Colombia aparece entonces múltiples aparecen entonces múltiples grupos artísticos manifestando dentro de sí o dentro de su rama la inconformidad la violencia la tristeza el desastre social y moral que traen consigo la cultura del narcotráfico desde entonces muchos de los signos teatrales se fueron yendo hacia el campo de lo trasliminal el teatro ya no se hace en los espacios escénicos tradicionales sino que las alternativas espectaculares salieron los límites escénicos se difuminaron entonces las casas los patios los atros de las iglesias las calles se hicieron escenarios naturales de una manifestación en la que era urgente alzar la voz hoy en día en el teatro mexicano de la narcocultura hay una semiótica del espacio trasliminal una estética poética del espectador que radica fundamentalmente en el que en el concurrente o en el que concurre que es al mismo tiempo actor contador de su propia historia el signo como dije se ha invertido el actor no representa al personaje ausente es el personaje que se manifiesta cuando ellos mismos son el personaje si pensamos por ejemplo en los espectáculos alternativos donde confluyen la plástica la instalación la actuación y la multimedia tendríamos que pensar en algunas ocasiones las víctimas de la violencia son las que están haciendo su propio personaje en algunas ocasiones son las madres de las víctimas quienes cuentan su propia historia en ese sentido el espectáculo se convierte en una significación metateatral en todo caso ese espectáculo es un espacio abierto a una constelación de lenguaje sobre lo que se construye en un sistema de tensiones o en una función de relaciones de contraste u oposición o contemplaridad en este sentido en lo simiótico el espectador es al mismo tiempo actor el espectador pide justicia desde la escena cuenta su historia que es ficticia porque solo está sucediendo ahí en ese momento pero ha sido su historia aquello que actúa fue suyo en el allá y en el antes pero en el aquí y en el ahora de la primera persona en lo real el teatro de hoy tiene una nueva forma de representar la pluralidad de sus elementos y sus lenguajes en el que en el mismo espacio se involucran y coinciden las artes visuales las artes lumínicas los videoclips la narrativa la poética la danza y una parte de espectadores que son también actores que cuentan su propia historia una característica primaria del teatro actual por lo menos en México es la que busca desmitificar la idea del teatro alejado de una realidad sujeta a una crítica social y política el teatro de hoy cada vez es más cada vez más se aleja de una perspectiva del teatro plano como en todas las épocas el teatro contemporáneo pone de manifiesto las grandes catástrofes humanas el teatro de hoy en Latinoamérica en México particularmente el terror se asoma a ciertas horas de la noche o del día donde a la vida se pone en precio que dista mucho de ser considerablemente alto no es necesario pertenecer a una alta esfera económica para ser el blanco de los atracos a cambio de la vida el teatro de hoy no tiene límites de género ni de representación sino que su valor estético va más allá de la exploración de los recursos escénicos donde ya no solamente hay signo o mimesis es más bien un conjunto de acciones que permiten una lectura orgánica biológica la obra representa entonces la obra se presenta entonces para rehacer la mirada desde afuera pero también para hacer actuada desde adentro el espectador se convierte en un intérprete un traductor un hermeneuta un hermeneuta de ciertas imágenes que le resultan familiares el espectador recrea la representación que al mismo tiempo lo acerca a una reflexión sobre el propio ser el espectador se alza en defensa de lo inmediato y lo caracteriza a su propia realidad en todo su ser y bueno dice el tono del montaje siempre se da de colectividad la participación del espectador resalta cada vez más como un elemento fundamental de ejecutar desde el piso de la realidad de la ficción su propia vida cuando hablamos de las madres de los desaparecidos se ha dicho antes como participantes de la escena entonces estamos hablando de una metarepresentación por un lado tenemos la historia que se nos cuenta desde el terreno de la ficción del otro tenemos el discurso de sus propias vidas que no es ficción en sí misma sino su propia realidad bueno voy a dejar hasta aquí me parece que tenemos ya muy poquito tiempo pero bueno en concreto se habla aquí donde yo vivo particularmente se ha generalizado una violencia terrible yo vivo en la provincia en una provincia en el centro norte del país y justo lejos de que este tipo de situaciones vayan desapareciendo más bien se van arraigando y entonces se hacen representaciones escénicas en las que un grupo de gente o se organiza para para hacer el montaje en las calles pero ha sucedido que justo esta cuarta pared digamos que desaparece y entonces las madres o los parientes de los desaparecidos van entrando en la escena para pues para alzar la voz ¿no? y para para hablar desde su propia realidad lo que nosotros estamos representando en la ficción y es un asunto que se ha agudizado terriblemente en todo el país y bueno no nos queda más que pues seguir apostándole a a querer mirar desde la distancia estas situaciones ¿no? que a veces nos transgreden en la realidad muchas gracias Claudia bueno muchas gracias a todos y a todas nos hemos excedido un poco con el tiempo voy a leer algunos comentarios del chat no vamos a poder estar con las preguntas fundamentalmente bueno saludos saludos desde Porto Alegre Brasil saludos desde San Juan bueno dicen excelente mesa si se puede leer en algún lado los trabajos dijimos que si van a estar en las actas en la página del Instituto Arte del Espectáculo también pueden volver a a ver el video del encuentro excelente propuesta gracias maestro bueno preguntando sobre si se puede leer el documento comentan el espacio liminal llenando el vacío del acontecimiento felicitaciones a todos ponencias muy interesantes saludos desde San Juan desde Morón así que bueno muchísimas gracias a todos y a todas los expositores las expositoras y quienes están ahí les recordamos que a las 13 continúa la cuarta mesa de ponencias de estas jornadas así que las pueden seguir por acá por el canal del Instituto bueno un abrazo para todos y todas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego felicidades muy muy buenos muchas gracias